Estamos a dos días del siguiente enfrentamiento de Universitario de Deportes contra UTC por la quinta fecha del Torneo Clausura 2024. El encuentro infartante se llevará a cabo en el Estadio Nacional a las 8 pm, no te lo puedes perder. Hoy cayó una bomba en el plantel merengue que nadie esperaba. Uno de nuestros jugadores ha decidido cambiarse de camiseta en pleno Torneo Clausura. Este jugador llegó con bombos y platillos a inicios de año para celebrar nuestro centenario, pero ahora ha decidido tomar otro camino. El Club Merengue anunció hoy 2 de agosto la salida de Christopher González. Nuestro querido Canchita volvió a casa después de 9 años pero lamentablemente no culminará la temporada con Universitario. Pero parece que las cosas no salieron como él esperaba. Recordemos en una entrevista a Avian Bustos le preguntaron por la ausencia Canchita González y él respondió, los que están acá para nosotros son los que han trabajado mejor en la semana. Tenemos que ser justo con los jugadores. Canchita no logró ganarse la confianza del entrenador Fabian Bustos y tras cuatro fechas del Torneo Clausura sin pisar la cancha decidió buscar nuevos aires. ¿Y a dónde se va nuestro Canchita? Pues agárrense fuerte porque esto les va a sorprender, se va a Sporting Cristal. En un abrir y cerrar de ojos González pasó de vestir la camiseta crema a la celeste. Pero no todo es tristeza amigos, recordemos que en el fútbol como en la vida las puertas se abren y se cierran. Y aunque Canchita ya no esté con nosotros, seguro que vendrán nuevos jugadores que nos harán vibrar en la cancha. Hinchas Merengues les tengo una pregunta, ¿qué opinan de esta sorpresiva salida de Canchita? ¿Creen que afectará al equipo o es una oportunidad para que otros jugadores brillen? Déjenme sus comentarios abajo y no se olviden de darle like a este vídeo y suscribirse al canal para más noticias exclusivas de nuestro querido Universitario de Deportes. Hasta la próxima, con Universitario hasta el final.